Cerca de ti no existe otro lugar, no existe miedo ya, no hay soledad. Navegar hará en tu cuerpo naufragar, sin pensar que la mañana llegará. Es el amor que tú me das, es el sabor amargo de tu piel. Por tu amor yo sueño por la realidad, sin tu amor yo sé que nada queda. Quedará frágil como un segundo de cristal, fuerte como las bolas en el mar. El sudor es el perfume del amor. 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 El sudor es el perfume del amor.